1, 2, 3 Y en la pantalla El conjunto mar azul De Miguel Ángel Ventura Oye, no, 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 oye, no, no ¡Buenísimo! Ya me voy pa' Carolina Y lo voy arrepentido Porque todas las mujeres No quieren estar conmigo Ya me voy pa' Carolina Y lo voy arrepentido Porque todas las mujeres No quieren estar conmigo Y me di don Cisnerodí Y a mí vamos a tomar Dicen que tú ya no puedes Y por eso ya te vas Y me di don Cisnerodí Y a mí vamos a tomar Dicen que tú ya no puedes Y por eso ya te vas ¡Uyuyuy! ¿A qué me di don Cisnerodí ¡Hombre! Esto me lo dijo El Puma Allá En Acapulco Yo le digo a Melito A me llego a Petatán Vamos a tomar botellas Pero es que así no se van A todos los mandos Y te da mala suerte Por culpa de la dupe Y me voy a dejarlo a Petatán Me dijo a Melito Cuidado con la mano Suerte Por culpa de la dupe Y me voy a dejarlo a Petatán Y te va a dejarlo a Petatán La gente Y se va a dejarlo a Petatán Y la gente ¡Echale! ¡Correcto! ¡El paero! ¡Aquí me lo escorpión! ¡Echale Miguel Ángel! ¡Así como tú sabes! ¡El paero! ¡El maestro! ¡Ángel Ventura! ¡Y el conjunto! ¡El absurdo! ¡Y la copa nacional Oaxaca! ¡Ay, ay, ay! Escúchame, el acordeón arrecho 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 Escúchame, el acordeón arrecho